Hola a todos, este video que voy a subir es del Great Wall Music Festival que fue un festival de música electrónica en la muralla china varios DJs tocaron, entre ellos los más destacados fue Afrojack y Armin Van Buren nos tocó lluvia en el festival, pero lo hizo algo especial, algo mágico estuvo muy bueno el festival, valió la pena nada mejor que un festival así, en la muralla china, se los dejo a todos y la Pero yo no puedo creer que tu mamá es mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!